hola jóvenes y jugolas y bienvenidos a mi canal darchiquerocho y a este vídeo entre comillas especial de benshin impact en el que vamos a tirar a ver si me sale heizu las tiradas que tengo básicamente es la segunda vez que grabo este vídeo no habéis visto lo primero obviamente porque tiré y no me tocó nada tiré 11 tiradas al banner y me salió un arco de mierda y dije para qué voy a subir esa mierda entonces tengo ahora para tirar de nuevo 11 no 13 tiradas historial 13 13 tiradas tiene este arco ha sido un último acorde y luego tiene las tres estas sueltas que no tocó nada entonces como tengo 7 tiradas supongo no sé pero creo que sí vamos a ver si me sale heizu tío porque también estoy cerca ya de sacarme el 5 estrellas y me da miedo no vaya a ser que me salga con tengo asegurado y no me interesa que estudiar ahora mismo porque el siguiente banner viene de joimiya que sí que me interesa así que vamos a tirar vamos a ver cuántas protogemas tengo aquí 7 justo lo que pensaba hay 7 tiradas básicamente lo calcula así al mí al milímetro digo que sí también tengo que lo dejamos con vosotros ya casi he terminado de inspeccionar todas las islas de hecho ya lo hecho todo 100% a excepción de una cosa que es básicamente conseguir la concha que me falta es a la número 20 aunque me da un poco igual porque en esto que me da me sobra todo de hecho podéis ver lo que tenemos 7000 de esto de esto de un casi mil y de esto tengo ni te cuento esto tengo 40 millones o sea que me da igual buscar la última concha me la suda pero bueno lo que quería enseñaros es que voy a coger la skin de fichel nueva sigamos a cogerla bien y la que chula espectacular te muevo un montón muy chula la skin de fichel nueva sí señor tanto es así que la vamos a colocar porque fichel la uso y me hace ilusión cambiarle por fin la gana la skin de fichel a marrón bastante chula propuesta vez o un montón qué guay bueno vamos al lío a ver si tengo suerte y me sale heizu a ver me tiene que salir en las próximas siete tiradas me tiene salir un personaje o arma por fuerza vale así que vamos a ver si hay suerte me sale el tío está con falta cuatro señales que está hasta ahora es el que más se me está resistiendo en salir me ha salido todos los personajes del banner pero el tío este más salió como seis o siete veces la tía está nada atrás me ha salido toma una vez o dos y me ha salido no clic pero el cinco estrellas que me salió también entonces es básicamente que me quedaría ese si no me sale el eje y cuarto intento sería pues ya mostrar eso recuerdo y tenemos siete así que cuarto intento vamos que hay fuzal ya por tu madre vamos nada cuarto intento basura quinto intento vamos que hizo vamos no se pone de la nada sexto intento vamos que hizo tío vamos nada séptimo intento vamos que hizo nada octavo intento vamos tío porfa nada pues sale ahora con la siguiente por cojones así que no me lo intento vamos que hizo tío no me falles por favor te lo pido ese coleguita sal ya que me lo que ahí está no sal ya tío porfa que hizo tío no me fastidies porfa tío no otra vez no pero qué pasa con ninguan hostias ser siete ocho veces ya tío que asco da de verdad vete a la mierda colega porque coño no me sale que hizo tío me quedo una tirada más para allá abajo vamos que hizo nada porque que no me sale que hizo me la quita no me sale el personaje del banner tío que no es cachondeo que tiro un montón de veces ya el banner desde que salen cinco estrellas fijaos vamos a ver cuántas veces tirado hemos tirado siete ahora para hacer la cuenta fija cuántas ninguan tíos es que me sale el mundo y una saca los agresores por salir se acorda para el tiro aquí vale tenemos uno ahí vale sería seis por seis treinta y seis y una treinta y siete más las siete de ahora no treinta y siete serían cuarenta y cuatro no cuarenta y cuatro tiradas llevo tío cuarenta y cuatro tiradas y no me sale el cabrón dejé hizo como sigue así me va a salir el personaje del bar y no queremos hacer el cinco estrellas otra vez cuarenta y cuatro tiradas tío y no me sale el desgraciado cada win sabe cuál es el problema que tengo ahora que al banner le quedan ocho días y no tengo donde sacar tiradas porque ya me he hecho toda la zona nueva las islas todo está todo hecho lo tengo todo menos una concha de esa una caracola lo que es inspección a la ciudad buscar cofres y tal está todo hecho sólo me falta repetir los eventos una dos veces cada uno para conseguir también unas cuantas proto gemas pero eso me va a dar si acaso una dos tiradas máxima y ésta es el ruego me queda y la concha de esa que me da igual porque para premio que eso no podría aunque si no veo la coger obviamente y ya está de la zona nueva así que como dentro de un evento espero que entre mañana pasado un evento antes de que se vea el banner sabéis un evento nuevo poder coger más proto gemas lo llevo complicado qué putada tío qué fuerte en fin pues nada más voy a dejar aquí y ya pues probaremos cuando consiga otra vez más tiradas vale pues volveré antes de ocho días obviamente para tirar a ver si sacamos a heizu tío el último no puedo hacer mal lo he intentado chicos pero bueno al menos he visto que he conseguido la ropa de fichel nueva que mola mucho es esta skin y bueno y lo tengo ya todo visto todas todas las islas de inspección y tal me falta una caracola que no voy a ir a por ella que no son no sé cuál es lo que me falta sinceramente pero tampoco me importa mucho porque digo todo lo que tengo sea lo que me dan lo tengo y el dinero que me habéis visto pero mirad el dinero que tengo ahí abajo lo veis 40 millones así que me da igual la última concha ya digo espero que venga algún evento si viene un evento mañana pasada pues abre haré vídeo como siempre para que lo tengáis y en cuanto consiga tiradas pues tiraremos a ver si consigue usar heizu antes de que se vaya porque se va y no me va a tocar heizu por increíble que padezca tío se me va a escapar ese porque lo que sale el negocio más allá como seis o siete veces tinguan por lo menos y me toca la moral tía porque me cabrera me cabrera no salga a ver el tiro una vez pero comprar nueve tiradas para salir demasiado caro ahora mismo a ver invertir las monedas que me ha tocado de esta tía a lo mejor podríamos en nueve tiradas tengo casi 200 de esto nueve tiradas son 45 de estos las compramos 45 días que si me sale antes de las nueve tenemos una una por si acaso a comprar 5 porque en seguro que en 5 a invertir que a tirar por si me sale va venga de algún intento más te damos 44 tiradas pero ya una tirada para que me salga de nuevo personaje o arma vale llevo una esta sería la segundo intento vamos allá de 10 no segundo intento vamos que hizo segundo intento nada cuarto vamos tíos al ya por tu madre nada quinto intento vamos que hizo nada y este sería el sexto que compro 5 y una que hemos tirado vamos allá vamos que hizo nada a partir de comprar una a una vale porque me puede salir cualquiera de estas y para desperdiciar estas cositas nuestras monedas que no es que sean fáciles de conseguir compro una compro una y tiramos y así de una en una séptimo intento vamos que hizo vamos nada nada compramos otra y así vamos una solo por favor a ver si salen al octavo venga octavo intento vamos que hizo vamos no se pone rosa me cago en pues eso sale en esta que tiene algo en la siguiente así que vamos de una a una ya digo por si me sale aquí para ganar de cinco monedas a ver lo que es eso es a la hora venga no bueno intento que llevamos 44 más 10 básicamente 54 cuando está la 53 ya ojo que estoy cerca del sub piti no quiero que me salga cinco estrellas vamos que hizo uno pero intento de medir ya por dios vamos que hizo vamos que hizo de ingres tú por tu madre por favor te lo pido me sale todo a ventana mierda tío este grande es un timo tío es increíble colega que no me quiere ser el puto que hizo tío más años 7 8 veces el 17 pero 5 o 6 veces más ha salido ningún y todo más ha salido con estas dos veces tío qué pasa con g hizo porque no sale cojones no es normal tío que tiene que tirar aquí para que salga porque en el otro lado sólo salen los otros dos desgraciados o qué qué hijos de fruta son tío que llevo 54 tiradas y tiro otras 10 son 64 es que estamos ya ahí en el 5 estrellas tío y tiro aquí por si me sale que me salga clín o por otra cosa el crimen 54 tiradas tío madre mía podría comprar más tiradas a la pena 54 tiradas en el desperdiciar un poco pero es que si no lo voy a conseguir a jaizo tío 54 tiradas tengo dos mil mil seiscientos o comprar una múltiple para comprar mil seiscientos de esto y tirar todos por culo tengo dos mil y pico voy a hacer eso es una múltiple me la juego me la juego de chicos me la juego me la juego es un desperdicio con cuatro estrellas en lugar de un 5 esto que acabo de hacer porque es una gilipollez grandísima pero bueno me da igual estáis cogiendo sitio eso nunca lo gasto para nada así que por una vez vamos a darle uso 54 tiradas tengo 10 más venga me la juego tío me la juego al puto heizu tío como no me salga el heizu me cago en su puta madre tío intento número 55 ya vamos allá adiós heizu sal ya por tu madre intento 55 nada intento 56 vamos que hizo nada 57 vamos heizu nada 58 vamos vamos nada 59 vamos heizu vale 60 vamos heizu nada 61 vamos tío sal ya por tu madre nada joder 62 nada 63 esta es en la novena de 10 ahí está ahí está dime que eres tú por tu madre heizu ahora saldrá un arco o algo de eso otra vez que asco de juego este tío de verdad otra vez tío otra vez tío me cago en la leche quieres dejar de salir ninguan me cago en la puta que le pasa a este juego tío es injustísimo tío me ha salido 7 8 veces ninguan colega me cago en la hostia es que me crees que no es normal tío que salga el mismo poder que de esas que no su tío ha salida 63 no sé esta sería el 64 64 64 y no se dejéis como vamos a salir vamos a salir mis cojones vas a salir no lo voy a conseguir tío es increíble pero no voy a conseguir chicos acabo de hacer la locura de gastar las monedas estas azules para intentar sacar un 4 estrellas en lugar de un 5 y ni por esas tío me ha salido 7 8 veces la puta ninguan me cago en ninguan y la madre que la pareo tío que sepáis que cuando salió este banner ya la tenía 56 de 6 o sea todas las monedas que todo lo que me ha dado ninguan repetido vale me ha salido un antes y una ahora no pues son 2 a ver cuántas veces más me ha salido 2 3 ahí 4 5 aquí 6 7 veces van ya ninguan y este ya es del banner anterior 7 veces tío 7 veces me ha salido y 2 veces toma ¿no? y una sacarosa que me sabéis porque si de infragantes sacarosa veis que esa salió porque si pero necesito ver un toma aquí y más el que me ha salido 2 2 tomas y 7 veces ninguan tío tú te crees que justo macho 7 veces ninguan tío 7 colega vete a la mierda tío me estás contando colega la primera vez que se me está resistiendo tanto un personaje de 4 sella de mierda ¿sabes? que no lo voy a conseguir básicamente se van a ir los 8 días y no porque ya llevo 64 tiradas al banner es que el suspicio es 75 ¿entendéis? me quedé en las 74 y me puede salir en cualquier área de esta actividad me podría salir 5 estrellas ¿que me voy a jugar? si me la jugará hasta las 73 a ver si me sale bueno, 74 mejor dicho a ver si me sale este como vas a partir de las 75 cuando sale 5 estrellas pero aún así es jugársela es jugársela hay que salir puto hate su tío es impresionante macho que me salga siempre el mismo personaje es increíble 7 veces ninguan tío 7 y 2 tomas y ni una vez el puto hate su tío estoy seguro que que tiro aquí y me salen todos los personajes antes que el otro que es que guay tengo dos tiradas de esta voy a tirarlas también a ver que tal el intento ¡oh! ojo ojo que sale algo ahora sale ninguan aquí hate su tío ¿te imaginas? un arco de mierda oh wow que ilusión y la última por cierto el mismo arco que me tocó ayer bueno el otro día cuando tiré que no lo habéis visto pero fue ese mismo arco que me tocó bueno pues mala suerte tío si se va no pasa nada es un 4 estrellas lo ponen de nuevo llegado el momento y si no acaba saliendo en la tienda aquí a unas malas lo podré comprar aquí a cambio de monedas no me preocupa tampoco sus personajes que vaya a usar pero ya sabes que me gusta tenerlos intentar conseguirlos todos y es la primera vez que se me ha resistido tanto un personaje tío y que no sale de gracia es que no sale no quiere salir tío es flipante quedan 8 días de banner 24 y 6 son 30 y 1 30 creo que da tiempo a comprar las 5 tiradas de aquí ¿no? quedan 7 días y se van 8 el banner puede que de tiempo a comprar las 5 tiradas de aquí más lo que ganen estos días y poder tirar por lo menos para intentar llegar al 74 que sería la última vez que podría salirme Heizu y tirar porque y me la juego porque me puede salir click y tengo yo y me asegurada que hay el siguiente banner no me interesa pero bueno haremos lo que se pueda pero bueno habéis visto que lo he intentado he tirado como 30 tiradas ahora mismo en un momento y no me sale Heizu tío ese tío me dio aquí algo tengo mala suerte es la primera vez que se me pasa esto la verdad normalmente no suele salir tío es injustísimo pero bueno lo que hay no puedo hacer más se ha intentado así que además muchas gracias a todos espero que les haya gustado este vídeo mejor dicho y como siempre les gusta por compartir y suscribir al siguiente vídeo pues cuando entre un evento nuevo consiga más tiradas para tirar para lo que sea ¿vale? así que hasta el próximo adiós chicos